Así que desde aquí mucha salud, mucha fuerza, Corina por lo menos come bien, trata aunque sean tres o cuatro horas de dormir, mantente clara, pero no te detengas, no te detengas al final de la competencia. En Venezuela se ha filtrado como un audio que le ha mandado María Corina Machado, dirigiéndose a sus directores de comando. Comando es esta estrategia electoral que hicieron ellos de hacer como en cada lugar un comandito, una coordinación, un liderazgo por zona, como mismo tienen la dictadura, los CDR, los colectivos. Bueno, la opción del cambio quiso organizar en cada lugar, bueno, para buscar testigos, electorales, cosas en cada barrio. Vamos a ver qué les dice. Mis queridísimos directores de comando, mis amigos del alma, qué orgullo siento. Cada minuto que pasa es más y más impresionante lo que logramos hacer juntos con ustedes al frente en cada uno de sus estados, con un extraordinario equipo de altísimo desempeño, haciendo de backup, con Maggie a la cabeza, aunque encerrada. Esto es histórico y es historia. Son horas muy duras, pero vamos a triunfar. Tenemos que mantenernos primero protegidos y libres. En la medida de lo posible que tengamos más grados de libertad, más podemos hacer. Cuidarnos. Segundo, como bien decían, seguir los lineamientos y las discusiones que podamos tener. Vamos a tratar de tener una conversación con ustedes mañana. Hoy ha sido un día sin parar. Yo estoy abocada, entre otras cosas, al tema internacional, hablando con presidentes, cancilleres y estados. O sea, no se imaginan. Y estamos avanzando mucho. El mundo está maravillado con lo que hicimos, con la defensa del voto, con las actas. O sea, esa batalla la ganamos. Vienen otras. No sabemos cuánto va a durar. Ganar tomó mucho tiempo. Cobrar también puede tomar algún tiempo. Así que hay que resistir y para eso hay que cuidarse y obviamente confiar en la gente y estar cerca de la gente. Que sepan que estamos aquí, que estamos con ellos, que no los vamos a abandonar jamás, porque vamos hasta el final y vamos a ganar, a cobrar y a celebrar. Bueno, pues, me imagino que esta dama de hierro latinoamericana tampoco ha dormido en estos días. Si yo he dormido poco, conectado de corazón con todo esto que está pasando y por la importancia que revierte también para Cuba y para los Estados Unidos. Me imagino que ella que está en el ojo del huracán debe haber trabajado mucho, 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 mucho. Así que desde aquí mucha salud, mucha fuerza. Corina por lo menos come bien. Trata aunque sean tres o cuatro horas de dormir. Mantente clara. Pero no te detengas, no te detengas al final de la competencia, que si no pasa como el conejo y la tortuga. Hay que hay que darle duro. Bueno, la OEA, que es la noticia vergonzosa de ayer y de hoy. La OEA se ha reunido de emergencia para adoptar alguna resolución con el tema de Venezuela. Para vergüenza del planeta Tierra completo, especialmente de América Latina. La OEA no consigue mayoría para instar a Venezuela a publicar el resultado. Ni siquiera la resolución se trata de una medida de coacción, de fuerza, de obligatorio cumplimiento, de una presión más allá de instar. Mira cuánto lío. Nada más que para instar están como Machado Ventura y Canel y eso instando. O sea, mierda. Y ni pa' una mierda. Se logra el quórum necesario, según el protocolo de la OEA, para adoptar este tipo de resoluciones con la cual, si se hubiera adoptado, Maduro se limpia el ojo. Ya tú sabes que yo renuncié hace un buen tiempo a aquel lenguaje que yo tenía hace 10 años. Todo protocolo, todo bueno, con un gran cariño para la OEA. No, yo ya renuncié completamente a eso. Yo las palabras que de mi corazón afloren a mi cerebro y salgan por mi boca. A veces te gustará más, a veces menos, pero son las naturales. Las que en el momento me surgen. Esta resolución de haberse aprobado era una mierda. Y ni siquiera eso pudo pasar. Vamos a ver cómo quedó la votación. A ver, ahí no entiendo dónde dice los a favor, los en contra, los que. Estos fueron los que votaron a favor de instar a Maduro a mostrar los resultados reales que ya no existen, con transparencia que ya no existió. O sea, como si tú haces trampa en unas elecciones, después se te va a exigir que tengas transparencia. Ya todos los observadores, el principal, el centro cárter, todo el mundo dijo que esto fue un fraude. Y ahora la OEA se va a reunir para pedir transparencia. Pero transparencia de qué? Si ya el proceso terminó. Ya el proceso terminó. Si yo me robo un puerco y lo asamos y nos lo comemos. Ya después que nos comemos y cagamos el puerco, va a venir alguien a decirme. No, pero yo te exijo que ese puerco no se ha robado. No, 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 no. El puerco no lo comimos. Ah, otro dentro de seis años, las próximas elecciones, vamos a ver. Ya está, están robadas. Ah, bueno, esto, todos estos países, pues, quieren instar a Maduro a que divulgue las fotos, las pruebas del robo. ahora mira los cochinos estos que están en pantalla que son por ejemplo el de Honduras expuesto allí por Cuba y Venezuela la señora descarada, esposa de aquel otro descarado que sacaron en pijama de aquel corrupto señora esta de apellido Castro que es además una señora profundamente ignorante vaya no hay país latinoamericano que tenga un gobierno más latinoamericano en el peor sentido de la palabra que la señora Castro de Honduras, esto es un asco míralos aquí Granada Colombia San Cristóbal y Nieves o sea unos municipios ahí mira y estos son los que se abstienen ah estas son abstenciones, estamos en las abstenciones ya me extrañaba ver a falta México ni fue presidenta de Barbado presidente de Belice presidente de Bolivia y de Brasil estos son las abstenciones y también el de ¿cuántos países en América? bueno es que hay una pila de islitas que son países Antigua y Barbuda Santa Lucía primer ministro de Bahamas tú juntas todo eso y nos haces una provincia de un país pero bueno son como 38 países que son islitas y que a todos los tiene Maduro desde Chávez los tienen dominados con petróleo en lo que es la alianza del Caribe la alba TCP y todos los TCP eso que han formado bueno México no lo vi ¿dónde está México? y México ni siquiera fue no hubo no hubo en contra todos estos se abstuvieron y como todos esos se abstuvieron abstenerse es lo que se conoce como hacerse el sueco tú te haces el sueco te abstienen bueno si ustedes no están con el pueblo venezolano en este momento crítico vamos a ver cuando sea en Colombia vamos a ver cuando sea en otro país que esté la cosa armada ¿qué pueblo los va a apoyar a ustedes? bueno ¿y Cuba? no Cuba no es de la OEA bueno esta fue la vergonzosa actuación de la OEA Almagro dio un discurso y yo creo que también el canciller de Perú vaya posiciones individuales de algunos países que fueron bastante coherentes vamos a ver entonces o sea que la OEA es un mecanismo visto lo visto inservible porque cuando cuatro dictaduras dicen que no o cuando cuatro dictaduras y tres cómplices se abstienen no se puede ni siquiera instar que repito es nada instar uno más que le dice a Maduro oye publica las cosas bueno vamos a ver las palabras del secretario de la OEA Luis Almagro cuenta el estado de investigación de la corte es el momento de la misma de presentar cargos de imputación contra aquellos más responsables incluyendo a Maduro quien cándidamente expresó sí mismo se expresó en el sentido de dirigir la instrucción de la implementación de la represión Maduro anunció un baño de sangre lo cumplió lo está cumpliendo 17 muertos reconozco que fue algo que impresionó cuando lo dijo reconozco que es algo que me impresiona mucho más cuando lo está haciendo hay premeditación alegocía impulso brutal ferocidad ventaja superior ventaja superior es hora de la justicia y nosotros vamos a solicitar la imputación de esos cargos con orden de aprehensión y todos aquellos que quieran hacer refer del caso son bienvenidos muchas gracias bueno ahí están las palabras de Almagro ya yo tengo varias varias cosas que yo voy a impulsar en mi campaña política después les voy a contar más o menos por dónde viene el programa mira disolución de la OEA disolución y desconocimiento de la Corte Penal de la Corte Penal Internacional ya con esa platica que nos ahorramos tenemos para generar becas y préstamos de negocio para miles de familias en los Estados Unidos en Cuba en Venezuela todo esto hay que disolverlo completo todo esto es inservible esto no tiene ninguna funcionalidad más allá de la buena intención que pueda tener algún ser individual sentado allí como organismo es improcedente la Corte Penal Internacional no solamente es que ha actuado lento que no ha hecho nada no la Corte Penal Internacional es cómplice de Maduro llevan años 10 años van tres veces al año a Venezuela a trabajar allá con el fiscal los crímenes de deshumanidad hacen informes cada tres meses sí sí Maduro ha matado a 100 gente bueno que ha hecho la Corte Penal Internacional con el rarito este que tiene al frente nada ir a comer arepa a Venezuela la propia Corte Penal Internacional deberían ir presos todos esto es por gusto vamos a ver las palabras del canciller de Perú en la OEA que creo que fue de las más claras que hubo le estamos dando la razón a nuestros electores le estamos dando la razón a nuestros electores a nuestros jóvenes que no nos creen a los políticos a los diplomáticos a los representantes ya están las encuestas nos repudian en muchos casos para decirlo con claridad porque no somos coherentes decimos una cosa adentro en petit comité o según la audiencia y venimos acá y nos abstenemos o votamos en contra de que votamos en contra de que sean verificadas ni siquiera se le quitó el párrafo al cual usted le dedicó señor presidente casi dos horas para persuadirnos y no aceptamos una verificación entonces ¿qué es lo que va a pasar mañana? ¿qué es lo que va a pasar mañana? se va a aumentar la presión en la calle van a haber más muertos se va a interpretar políticamente como una victoria del régimen y de esos muertos los 17 que votamos no somos responsables de esas persecuciones del aumento de esas encarcelaciones y deportados no somos responsables que cada uno en su conciencia asuma sus responsabilidades buenas tardes como debe ser esos países cómplices cochinos bajos que ni siquiera han apoyado la transparencia el conteo de votos la verificación realmente cambiado por mierda se pierde el envase como decimos allá en el Yarideba qué clases tipos qué asco me dan los tres especialmente qué asco venezolanos frente frente a la OEA se expresan vamos mira los venezolanos bajo lluvia siempre Washington es bastante más frío que para acá para el sur y allá arriba con frío con lluvia con todo ahí está una representación del pueblo de Venezuela ese pueblo que está muriendo en las calles frente a la OEA pidiendo que ese organismo pueda ayudarlos a que la verdad se imponga a que la ley se cumpla y que puedan llevar a buen término este resultado electoral que ha hecho la OEA bueno un intento vago poquito y ni siquiera eso se ha podido lograr con estos cómplices de la tiranía Dios mío de la vida bueno el presidente Luis Lacalle POS se pronuncia fuerte y claro como nos tiene acostumbrados vamos a ver esta otra posición individual de un presidente de un país indefendible lo que está pasando y lo que es increíble es como el poder puede llegar tanto a alguien ¿no? o sea ya está o sea ¿querés estar en el gobierno aún dañando a tu gente? porque se supone que quiere ser presidente tendrá una ideología otra pero quiere hacerle bien a su pueblo ha empobrecido su país la gente ha ya ido de Venezuela y no la está pasando bien no puede tener a alguien tan enseguecido por el poder y por eso me parece que la comunidad internacional tiene que ser firme y por suerte algunos países lo dijeron al principio otros que son un poquito más importantes por decirlo de alguna manera están arrimándose organismos internacionales que fueron convocados a controlar las elecciones están diciendo que no fue bueno yo creo que la presión internacional es importantísima para que Venezuela recupere la democracia la única manera de recuperar la democracia es que se cuenten bien los votos que aparezcan los documentos donde están establecidos los votos porque la sospecha la teníamos y esto sería la confirmación de que se produjo un fraude ahí está ya está confirmado ahí están las actas publicadas puedes revisar en la página de María Corina todas las actas que dan irreversiblemente ganador al mundo y a varios países lo han revisado y lo han acreditado no hay pueblo que aguante tanto ni mal que dure cien años no hay pueblo que aguante tanto ni mal que dure